Ayer hablamos aquí, a esta misma hora, de la pasión. Hoy es el tiempo de la resurrección. Nos vamos acercando al final de los ejercicios. Esta charla es el triunfo de Cristo. Cristo, como dijimos ayer, la cruz era simplemente momentánea. Le podemos pedir a Dios, concédeme el gozo enorme de experimentarte resucitado. Porque hablamos de la cruz, hablamos de la abnegación, hablamos de la muerte, de tantas cosas. ¿Cuál es el verdadero final de mi vida? ¿Para qué fui creado? Para resucitar con Cristo y gozar eternamente de Dios. Entonces, experimenta el gozo. Y el estar listo para hacer cualquier cosa, por conseguir el cielo. El texto que voy a tomar es el San Juan, capítulo 20, 1-10. Pero las ideas fundamentales son estas. La resurrección es el fundamento de nuestra fe. La resurrección es la prueba de que Jesucristo es Dios. Si Jesús dijo que iba a resucitar y resucitó, todo lo demás que dijo es verdad. Que hay que ser los últimos para ser los primeros, que las puertas del infierno no prevalecerán, que hay que perdonar 70 veces 7, 8 bienaventuranzas. Si la cosa más difícil que era la resurrección, ese fue el grandísimo escándalo para los apóstoles, la cruz. Convivieron con él tres años, lo vieron caminar sobre el mar, lo vieron resucitar, gente. Cuando llegó el escándalo, así dice la liturgia, el escándalo de la cruz. ¿Cómo debió ser la golpiza, la sangre, la coronación, la humillación, la desnudez, todo que no pudieron dar el salto? Ellos habían visto la resurrección de Lázaro. Si pudo resucitar a un tipo después de cuatro días, si pasando por la calle vio a una mujer que venía llorando con todo el cortejo fúnebre y dentro de la caja a su hijo y le dijo, niño a ti te lo digo, levántate. Inmediatamente lo resucitó, como que ya deberían estar preparados. Ah, bueno, sigue él, o sea, ya es un hecho. Vamos a ver cuánto tiempo falta, que falta, pero es un hecho que este hombre está por encima de la vida y la muerte. Cuando llegó el momento, el miedo, el susto, la tentación, el demonio que andaba por ahí, circundando todo, se les nobló. Cuando iban caminando los de Maús, es que nosotros esperábamos, esperábamos, pero desgraciadamente el que era un profeta grande en palabra y en obra, resultó que no. Lo mataron ayer y pues nada, todo se acabó. Y dice que Jesús empieza a explicarles, dice, ¿qué no sabías que iba a morir? ¿Qué no habían leído? ¿Qué no se les dijo? ¿Qué no todo? Y pasando desde Abraham por toda la Escritura, les fue recordando lo que se había dicho de él. Ellos lo recordarán después felices llegando al sepulcro. Pero, ¿qué no nos ardía el corazón mientras él hablaba? El escándalo de la cruz es durísimo. Todos ustedes son creyentes, pero cada uno de ustedes tiene su cruz. Y ante la cruz, se te nubla todo. ¿Qué no sabes que vas a ir al cielo? ¿Qué no sabes que esta vida son 75, 80, 90 años? ¿Qué no sabes que todas las enfermedades, tristezas, problemas, abandonos de hogar, de hijos, de todo lo que pueda pasar en la vida, todo es momentáneo? Lo sabemos. Pero el escándalo de la cruz es tan grande que unos abandonan a Dios, otros se desesperan, otros corren, otros dicen, a mí Dios no me ama. Les había dicho todo. Pues bueno, hoy que ya lo tenemos aquí resucitado, ya hemos meditado sobre la pasión, ahora lo contemplamos ya glorioso, incluso se quiso quedar con nosotros. Ahora podemos decir con una certeza tremenda, si Cristo que nos dijo que iba a resucitar, resucitó, todas sus demás promesas son reales. Yo estaré con ustedes todos los días hasta la consumación de los siglos. Me voy al cielo a prepararles una morada. El que me ama cumplirá mi palabra, vendremos a él y en él pondremos nuestra morada. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, yo lo resucitaré en el último día. Todo lo que dijo es verdad. También hay que creer cosas como esta. El grano de trigo tiene que caer en tierra y morir. Ah, eso también es verdad. Y también es verdad, no el que dice Señor, Señor, sino el que cumple la voluntad de mi Padre. Ahora que ya lo vemos resucitado, ah, qué maravilla. Yo tengo 70, puede ser que me queden 10 añitos, quizá menos, quizá un poco más para llegar a encontrarme definitivamente con él. ¡Qué bueno que lo crees! Pero acuérdate que para llegar a eso, caer en tierra, morir, perdonar, abnegación, cargar la propia cruz. Así como dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, eso lo creo, lo entiendo, y me parece la cosa más fácil. No solamente todos los domingos voy a misa, sino que también voy un par de veces entre semana. En cambio, el que no toma mi cruz y me sigue, no es digno de mí. Eso me cuesta más que aceptarlo. El que pone la mano en el arado y vuelve la vista atrás, no es digno de mí. Entonces, llegar al cielo es la cosa más fácil del mundo y puede ser la cosa más complicada del mundo. Lo más fácil, ya sabemos las preguntas del examen final. El amor. El amor. No va a ser una sorpresa. Creo que platicamos, ¿no? Cuando estábamos en la universidad y en el bachillerato. Examen sorpresa. Madre mía, no venía preparado, sales y truenas. Nosotros ya sabemos las preguntas del examen final. Al final de la vida seremos juzgados en el amor y por el amor. Segundo, la resurrección, fundamento de mi esperanza. Dice San Pablo, si Cristo no resucitó, es vana vuestra fe, es vana vuestra esperanza. Como sí, como Cristo sí resucitó, es cierta nuestra fe, es cierta nuestra esperanza. Eso que has creído, lo que le dijo el ángel a la Virgen. Bendita tú que has creído, porque todo lo que se te dijo se cumplirá. Hoy puedo decir yo aquí en la parroquia, sabiendo, aquí en este templo, capilla, sabiendo la cantidad de amigos que tengo yo, ángeles pinosa, no amigos, conocidos, que no creen, son miles. Les dije que fui a comer con 140 amigos y me di cuenta de que aunque somos todos de la salle, qué cantidad de mis amigos, yo creo que unos 80, no ponen un pie en misa, en el México católico. Hoy que estoy yo aquí en la capilla y que fui un desastre igual que ellos, yo puedo decir, bendito tú que has creído, todo lo que se te dijo se cumplirá. Benditos ustedes que han creído, benditos ustedes que van a misa todos los domingos. Ahora nada más esfuércense, no por conocer, sino por vivir el Evangelio. Dijimos ayer, el primer día, la santidad no es leer, es vivir el Evangelio singlosa. Cristo es nuestra esperanza. Cuando lleguemos allá, será completa nuestra alegría y nuestro gozo. Aquí es un claro oscuro. Por una parte, qué felicidad saber a dónde estoy yendo, pero me quedan 40 años y me tengo que portar bien y tengo que luchar y me tengo que abnegar. Dice San Agustín, antes de que llegue el momento, podemos ya alegrarnos, pues no es poca la alegría en la esperanza de la posesión. Imagínate que te dijera hoy tu esposo, vamos a ir a pasar Navidad a Roma con todos los chicos. Tengo pagado el hotel, los cinco aviones, todos los restaurantes y además all inclusive, comer y beber lo que nos dé la gana. Si no te gusta Roma, quita Roma y pon lo que te guste. Tierra Santa, Nueva York. Vamos a ir a conocer Nueva York. No has llegado y ya estás feliz. Nos quedan 20 días. Nos quedan 15 días. Vamos a ir hoy en la tarde a comprar ropa, prepararnos para las nevadas en Nueva York. Vamos a ir a comprar no sé qué. Cuando falta un día, ya saqué el boarding pass electrónico, ya lo tengo en mi teléfono. No he llegado y como si ya estuviera. Nosotros no hemos llegado como si ya estuviéramos. Qué felicidad sabiendo que soy un pecador, pero que me estoy esforzando por ser del círculo de sus íntimos. Cuando pienso en la gente, no los pecadores, porque yo soy pecador y porque todo pecador se puede arrepentir. No, cuando pienso en la gente mala, no en la que comete pecados. Los que hacen el mal, los que desconocen a Dios, los que se alejan de Él, ¿cómo pueden vivir? Yo que ya enterré a mi padre y a mi madre, sé dónde están. Qué felicidad. Apenas me despedí de ellos, de mi padre hace mucho tiempo. Ahí fue mucho más doloroso, no es lo mismo que se muera una persona de 42 que una de 76. Los dos fueron dolorosos, mi padre más. Mi madre no, porque ya estaba enfermísima, ya fue una gozada verla como murió y rodeada de todos sus seres queridos. Pero el mayor gozo es cerrarle los ojos y decirle a toda la familia, ya está en el cielo. Por supuesto que no tengo la certeza de que esté en el cielo. ¿Qué purgatorio, qué sentencia le dieron? Pero a una mujer buena, ok, un año, dos años, tres añitos de purgatorio, no lo sé, no soy Dios. Pero una certeza de que alcanzó la misericordia de Dios, ya llegamos. Antes de que llegue el momento del cielo, podemos ya alegrarnos, pues no es poca la alegría en la esperanza de la posesión. Tercero, la resurrección, fundamento de nuestro amor. Si dijo Jesús que iba a resucitar y lo cumplió, todo lo que nos dijo sobre el amor es verdad. Hay más alegría en dar que en recibir. Mi padre los ama, yo los amo. a vosotros os he llamado amigos. ¿Qué? ¿Qué certeza? ¿Qué alegría? Dios me ama. Dios quiere que todos los hombres se salven. Dios es mi amigo. Y finalmente, de esta primera parte voy a dividir la reflexión en dos partecillas o tres. Todo esto lleve a llenarnos de confianza y de gozo interior. Por la resurrección de Cristo podemos vencer a todo enemigo del alma. Es tan fuerte la certeza del cielo que cuando tengas tentaciones durísimas, desánimos horribles, depresiones, ante las tentaciones tengo que vencer porque me tengo que salvar. Ante la desesperanza de la depresión se me murió mi padre, mi madre, perdí el trabajo, lo que sea. Esta es una mala noche en una mala posada. Lo que está por venir es espectacular. Lo mejor está por venir. Podré sufrir y llorar pero con paz. Si yo les dijera que una persona que cree en la resurrección ya no tendrá ningún problema, ya la hizo, ya dejó de sufrir. No sé si aquí a España llega un programa que es brasileño que tiene tomados dos canales de México que es una estupidez. Se llama Pare de sufrir. Increíble. Les hacen milagros a todos, nos curan a todos, puro cuento, puro cuento. Hay que pagar un dineral para ver ese programa y es completamente fuera del Evangelio. Pues en fin, no existe el Pare de sufrir, no. Comience a esperar, comience a creer, comience a amar. La resurrección de Cristo es la certeza de nuestra feliz resurrección. Yo puede ser que todavía sufra otros 30, 40 años. Tengo sacerdotes, compañeros míos, en la casa que tenemos los legionarios en Cancún, pues porque tiene que ser a nivel del mar, que se la están pasando mal desde hace 20 años. Enfermedades prematuras, silla de ruedas a los 75 años y tienen 95. ¿Qué no ese cura se merecía el premio de llegar a una cierta edad perfecto y de pronto un infartazo y ya chao al cielo? ¿Se merecía ese cura que dio la vida por Cristo 20 años de silla de ruedas aislado completamente de su comunidad? Como solamente Dios es infinitamente sabio y bueno y justo, no sabemos por qué lo permitió. Yo solamente les digo una cosa. Todos tendremos, me imagino que todos excepto los santos, 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 santos que pagar algo. ¿Dónde prefieres pagarlo? ¿Aquí o allá? Todos los santos dicen, no hombre, el purgatorio no se compara con los sufrimientos de la tierra. No se compara. Mejor sufrir en la tierra que en el purgatorio. Lo que sea, lo que sea. Pero es que además no crean que estoy diciendo que seguramente ese sacerdote hizo algunas barbaridades como cura y entonces eso que lo pague aquí antes de irse. No. Probablemente Dios le está dando el privilegio de pagar por otros, de ofrecer su vida, de parecerse más a nuestro Señor, de sufrir cosas injustas. Yo he sido un santazo toda mi vida y voy a estar veinte años en silla de ruedas. ¿Dónde quedó la justicia? Sólo Dios sabe en su infinita misericordia qué va a sacar de tus últimos veinte años de sacrificio. Segundo, el pasaje de las apariciones a Magdalena, la aparición a María Magdalena es una belleza. Se los recuerdo para no leerlo así rápidamente. María Magdalena sin permiso previo de los apóstoles, sin necesidad de írselo a decir a nadie, solita se fue al sepulcro. ¿Te podrás imaginar los pantalones que tenía esa mujer? Iba a encontrar una guardia, muy probablemente espías de los fariseos. Habría que ir ahí tres, cuatro hombres y con algún palo o alguna cosa. Yo solita voy a ver al amor de mi vida, aunque ya me lo mataron, aunque la Magdalena no tenía ninguna esperanza en la resurrección, ella venía a ungir nuevamente a un muerto. Ni siquiera se preguntó ¿quién me va a mover la loza del sepulcro? dices qué ingenuidad, le iba a decir a los soldados muchachos ¿me ayudan a abrir? ¿de qué estás hablando? Al contrario, si van a parar con una lanza así, ¿a dónde vas? No podrían haber abusado incluso de ella. Miren, ahí viene una mujer y estamos aquí cuatro hombres, hasta podemos agarrar de pretexto que venía a meterse al sepulcro, que venía a faltar con qué pantalones se presentó ahí y de pronto la loza movida Magdalena confunde a Jesús con el hortelano, con el jardinero y le pregunta vaya preguntota bueno, más bien el ángel el hortelano Jesús disfrazado de hortelano le dice a la Magdalena mujer ¿por qué lloras? se han llevado a mi Señor y no sabemos dónde lo han puesto si tú te lo has llevado dime dónde está y yo iré a buscarlo Jesús ya no puede más es que qué declaraciones de amor Jesús la conocía desde un año y medio antes de su pasión hubo una mujer entregada discípulo convertida no la confundan con la mujer pecadora el evangelio dice de María Magdalena una mujer de la que fueron expulsados siete demonios no dice la mujer que iba a ser apedreada en el templo esa era otra aquí traemos a una mujer que fue sorprendida en adulterio la que fue sorprendida en adulterio era una mujer casada la Magdalena era otra persona de la que expulsaron siete demonios pregunto otra ¿cuál es siete? no seas chismosa no lo sabremos jamás hay quien dice que es una alusión a los siete pecados capitales yo no tengo ningún miedo a confesar que tengo los siete pecados y capitales yo Ángeles Pinoza es decir no los estoy cometiendo ahorita las tentaciones las insinuaciones ¿quién de nosotros? no es soberbio iracundo nos controlamos yo llevo años sin pelearme con nadie me he peleado claro que me he peleado avaro ni de otro de pobreza no me lo permite pero por supuesto que se me escapan deseos que carrazo si yo tuviera ese la lujuria me tengo que cuidar tele esto aparatos en fin imagínense un día me enteré de un sacerdote que está en la cárcel en Miami por abuso de menores pero fue por la computadora la policía se metió había sospechas de él y la la policía fingió que era una niña de 16 años y en el diálogo si te quiero ver y tal pum pum a qué hora nos vemos ta 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 mándame una foto y tal le mandaron una foto ficticia de una niña y tal cuando ya mira suficiente prueba suficiente prueba este tío está no digo que sea un pervertido pero por lo menos es la persona que estábamos buscando tiene tendencias tiene tal le cayeron en su casa ocho años de cárcel yo que tendría que estar celebrando misas sirviendo a Dios predicando retiros haciendo misiones estoy como un reo más en la cárcel yo me preguntaba en qué momento le entraste a eso todos tenemos la tentación simplemente hay que estar con el pie pisando todas las insinuaciones del demonio soberbia lujuria envidia pereza odio oír de misiones odio sentarme a confesar odio salir a predicar a mí que vengan a mi parroquia yo de aquí no me muevo ir a buscar las almas no fastidies el que quiera me encuentra en mi casa te van a juzgar hasta por eso aplícatelo a tu propia vida todos tenemos las tendencias dicen que este hombre un gran santo se me olvidó el nombre pero te me acuerdo tenía un genio fatal pero fatal que los esfuerzos que hacía por controlarse para no gritar ofender humillar en la parroquia eran tremendos y que los últimos los que lo conocieron los últimos 30 años de su vida una sola vez no se enfadó los que lo conocieron de curita era tremendo el día el día que se encontró con Cristo el día que se convirtió era obispo de un lugar en el sur de de Francia de Suiza no tan me acuerdo pues total ¿quién? San Francisco de Sales puede ser puede ser todos tenemos tendencias todos total que a esta mujer habían expulsado siete demonios y de pronto cuando Jesús ve esas dos declaraciones de amor dime dónde está y yo iré a buscarlo si tú te lo has llevado dime dónde lo pusiste y yo iré por él en ese momento Jesús ya no aguanta y nada más dice una palabra María la mujer se voltea y grita Rambuni cae a sus pies y yo lo que quiero comentar con ustedes es no sé si fue San Agustín o quien lo dijo ¿por qué Jesús no se descubrió en la primera? si yo sé que María Magdalena ya salió a buscarme ¿por qué no le salgo al camino majestuoso con mi túnica blanca cruzada de rojo o de azul mi rostro resplandeciente? ¿por qué no vengo flotando como una luz al encuentro a premiarla por lo que hizo? no Jesús quería arrancarle esta pregunta dime dónde está Jesús Jesús y yo iré a buscarlo y dice San Agustín ¿para qué? para que después de dos mil años tú y yo nos siguiéramos haciendo esta pregunta que para nosotros no es pregunta más bien ya es una respuesta si tú me preguntas ahorita padre dime dónde está Jesús y yo iré a buscarlo no te lo tengo que decir tú lo sabes sabes dónde está Jesús estoy escribiendo un librito que se llama así ¿dónde está Jesús? les doy un adelanto en la misa en la eucaristía en la cruz en el evangelio en sus sacramentos en la iglesia en mi hermano no es lo mismo la misa que la eucaristía ¿dónde está Jesús? en la misa en la misa todos los días se presenta Jesús sí pero la misa dura 30 minutos 40 minutos si se enrolló el cura una hora si fue solemnidad hubo incienso etcétera hora y 10 si fue navidad hora 20 pero Jesús está también en la eucaristía ¿qué pasa si yo paso cerca de una iglesia? no son las 8 de la mañana ya no hay misa no está el cura ah pero está la capilla de adoración Jesús no solamente está en misa está en toda capilla imagínate que no es capilla de adoración es la capilla que está aquí que descubrí en frente del elevador no está expuesto el santísimo pero ahí está ¿sabes que cuando entré a la catedral de Ginebra desgraciadamente desde hace 300 años es calvinista es majestuosa era católica es una belleza pero entras y es una frialdad toda capilla que no tiene a Jesús que tiene en lugar de luz una biblia abierta encima del altar que nadie lee capillas vacías si dijeras entré a la a la catedral de Ginebra a reventar de gente leyendo la biblia no hay nadie vas a nuestras capillas no sé si todavía en España me imagino que sí en México tenemos capillas de adoración perpetua por todas partes en Puebla hay 180 y el obispo quiere 365 uno por cada día del año y es un reto y las tenemos que abrir cada parroquia está llena es perpetua no se puede dejar a Jesús ni cinco minutos es una gozada ¿dónde está Jesús? en la misa pero también está en la capilla y puedes ir tú a verlo aunque no esté el cura ni haya misa ¿dónde está Jesús? en el evangelio les dije ayer el evangelio no es un libro el evangelio es una persona no sé si te pasa yo cada vez que lo leo el mismo capítulo ya lo leí 300 veces me dice algo diferente si yo ahorita abriera el evangelio y leyera toma tu cruz y sígueme no me dice lo mismo que me dijo cuando era novicio cuando era novicio que era toma tu cruz cállate desprendimiento de la familia silencio todo el día aprendete el evangelio de memoria ¿qué es toma tu cruz y sígueme ahorita? mis padres ya murieron ¿cuál desprendimiento de la familia? vivo en Puebla veo a mis hermanos cada rato ya no vivo en silencio al contrario ahorita a veces me dan unas ganas de callarme ahora vivo todo el día hablando la cruz cambia cada momento por eso les dije lean el evangelio todos los días y en orden ayer ya no les conté que hubo un señor que por no tener orden a la hora de leer el evangelio de estas cosas que se inventan de cómo hay que leer la biblia ábrela y pon el dedo donde caiga y lo lees hazlo a un señor sabe lo que le pasó abre no Judas fue y se ahorcó esto no es para mí le pasa dedazo ve tú y haz lo mismo no dedazo lo que has de hacer hazlo pronto la biblia no se lee así el evangelio completito por orden el evangelio es una persona que hoy quiere hablar contigo ¿dónde está Jesús? en la cruz no en la suya de la suya ya se bajó él ya pasó esa fue una etapa de su vida ¿dónde está Jesús? en la mía en la mía en mi cruz tiene que estar Cristo cargar la cruz sin Cristo es una tragedia cargarla yo solito ni Cristo pudo a él lo ayudó un sireneo ¿quién es mi sireneo? Jesús Jesús ¿dónde está? en la misa en la eucaristía en el evangelio en la cruz en mi hermano el que dé de beber aunque sea un vasito de agua a uno de estos pequeños a mí me lo da si comprendiéramos que el que me pide limosna el que me pide trabajo el que me espera afuera de no sé dónde el que tiene cara de inútil es Jesús el que me da miedo salgo a la calle en la noche no espérate no vayas por ahí hay un tipo medio raro no te estoy diciendo que te le acerques aléjate a la mejor erra pero en el fondo es Jesús un Jesús deforme un violador es Jesús es Jesús como cuesta comprender esto la película Sounds of Freedom el Señor dice es Jesús un Jesús completamente distorsionado un Jesús dominado por el demonio un Jesús que algo le pasó en la infancia y tiene la conciencia de este tamaño sigue siendo Jesús es hijo de Dios es mi hermano y se merece que alguien se le acerque se le acerque y lo convierta ahora que les dije que vieran la película la sombra de la luz del mundo sale la mujer la cómplice del malo si la ves la película no es película es documental son ellos no son artistas son ellos no te puedes imaginar la manera de llorar de esa mujer en el juicio en el fondo todos fuimos un niño bueno una niña purísima alguien me pervirtió terminé haciendo el mal alguien me abrió los ojos que manera de llorar las estupideces que hizo y como están en Estados Unidos colaboró con la policía diciendo quienes eran los demás malos a ella le dieron tres añitos de cárcel una mujer recuperada no puede ser que yo haya hecho esto hasta en esa gente está Jesús si está en esa gente qué decir de los pobres de los enfermos de los ancianos de los solos varias personas me han preguntado tengo que dar limosna en la calle yo no te digo ni si ni no primero no le puedes dar limosna a todo el mundo porque tú te quedas inocentado segundo hay personas los ¿cómo se dice? zíngaro romanos gitanos que tienen la cultura de que yo no trabajo tú me das les ofreces trabajo y te mandan a volar que no te duele el corazón con todas las personas porque San Pablo dijo el que no trabaje que no coma pues bueno hasta en esos está mi hermano total ¿dónde está Jesús? en la misa en la eucaristía en el evangelio en la cruz en mi hermano en la iglesia yo me salí de la iglesia me fui a los testigos me fui a los mormones ya me hice cristiano porque todos los católicos una bola de hipócritas todos pues te traigo malas noticias Jesús solamente está en la iglesia que él fundó las demás pueden ser más bonitas que bien cantan los cristianos que maravilla las iglesias luteranas unos órganos unos coros tienen cosas mejores los luteranos los cristianos los calvinistas algunos otros no iglesias vacías tienen cosas preciosas los mormones pero solamente Jesús está en su iglesia pequeñísimo detalle aquí estoy con ellos esta parte de mi espíritu tienen el evangelio tienen la caridad hacen obras bonitas se reúnen todos los domingos en el nombre de Jesús no se puede decir luteranos pervertidos sin vergüenza no tienen cosas muy buenas hacen obras de caridad hermosas les falta un detalle Jesús en plenitud solamente está en la iglesia católica ni se lo digas no vale la pena te van a mandar a volar no se lo creen hay un libro si te interesa que se llama bienvenido a casa o volviendo a casa es de este Hans a Roma dulce lo que significó para él volver a la casa es como pude vivir tanto tiempo sin el verdadero Jesús con un sucedáneo de Cristo donde está Jesús en su iglesia donde está Jesús en sus sacramentos Lutero agarró los siete sacramentos y tiró seis a la basura se quedó por el bautizo la confirmación se la inventaron la confesión no te confieses con un hombre por ningún motivo ¿quién dijo eso? el matrimonio que sacramentos hasta además terminó el casado con una monja y dicen sus biógrafos que él le dijo a alguna persona que un día que salió de la mano a caminar con su esposa que era una ex monja viendo las estrellas la monja dijo que maravilla de cielo estrellado y que Lutero le contestó que pena que tú y yo nunca llegaremos ahí será verdad será mentira no lo sé lo que sí sé es que Lutero no solamente dividió la iglesia si te lees su biografía la verdadera historia del protestantismo sabes la gente que mandó matar o sea no fue nada más me peleo con el papa y me salgo la gente que mandó matar en las guerras aquellas de cuyos rey o ellos religio según el jefe así es la religión aquí es protestante aquí es cató maten a todos la matanza de los campesinos imagínense que ahorita el papa Francisco mandar a matar a 100 médicos abortistas ¿qué? por orden del papa el papa te da indicaciones te puede pegar tres gritos como Juan Pablo II en el estadio de España en el 82 no podéis legitimitar la muerte de un inocente tengo grabado el grito es una cosa impresionante golpeó una vez el avión pegó con su bastón en el suelo del coraje que le daba se encontró con Ernesto Cardenal un además de que se llama Ernesto Cardenal era cardenal en Nicaragua y pasó el papa y él se arrodilló y pues venga para salir en la foto el papa lo levantó y sale diciéndole no puede ser político y tal pusieron en los periódicos sigue como vas vas muy bien haz todo madre mía donde está Jesús en cada uno de sus sacramentos en todos y cada uno donde está Jesús en sus representantes su vicario a mi este papa no me gusta porque porque Juan Pablo II hablaba mejor porque Ratzinger tenía una cabeza más grande porque como se llama este el papa de la paz Juan XXIII era paz absoluta todos tenemos diverso carisma pero no me gusta el papa te puede caer mal como habla te puede caer mal su voz te puede no te puede gustar su cara nada más faltaba que escojamos al más guapo no es por ahí es representante de Cristo su vicario su vicario donde está Jesús es que a Jesús te lo encuentras por todas partes creo que el último capítulo que puse fue en la naturaleza has oído que dice el evangelio de San Juan por él fue creado todo y no se hizo nada sin él él era la palabra Juan I te gusta el sol te gusta el mar te gusta la montaña te gusta la nieve no son más que un pequeñísimo reflejo de Dios de Jesús pequeñísimo Dios es el compendio de toda la belleza aquí nos dejó una carta de amor has visto un osito polar no digo recién nacido porque sería ridículo que te hayas metido a la cueva donde nació cuando ya salen métete un día en National Geographic y pon el oso polar ves a la osa caminando y atrás sus tres o dos ositos qué ternura pequeñísima muestra de la ternura de Dios Dios es tierno el oso polar no lo hizo una explosión de gases el otro día alguien me dijo el Big Bang no sé qué le digo mira en Puebla el otro día tuvimos un Big Bang explotó un tanque de gas y sabes lo que salió un desastre y un caos y unos cristales rotos no me digas que de tu Big Bang salió la ternura del oso polar has visto una horca macho cortejar a una hembra saltando cayendo vuelven a salir del agua salpicando agua por todas partes reflejo pequeñísimo de la belleza de Dios donde está Dios en todas sus obras esa película esa pregunta de la Magdalena fue importantísimo y termino este capítulo de Magdalena inmediatamente la pone de pie y le dice ve a anunciar a los a los apóstoles que los espero en Galilea Magdalena de quien expulsaron siete demonios apóstol de los apóstoles increíble y era mujer en ese mundo mega machista salió corriendo llegó al sepulcro y la tildaron de loca no la creyeron hasta que salieron corriendo Juan y Pedro y Pedro al sepulcro a ver que la luz no está para quedarse debajo del selemín había que ir a anunciar cuanto antes a Cristo a Cristo resucitado el mensaje que tú y yo tenemos que dar de Cristo resucitado no es más que a la misma persona de Cristo por eso es imprescindible el hecho de la experiencia Magdalena no salió corriendo a decir comencemos a hacer obras buenas multiplicamos panes y peces como hizo el Señor no, no antes de cualquier mensaje llegó corriendo Cristo resucitó es lo único que interesa Cristo resucitó ya no está en el sepulcro para eso es necesario hacer la experiencia conocen el evangelio de la perla preciosa hay que vender todas las demás perlitas para encontrar la perla preciosa nomás déjeme salirme de aquí encontrar la perla preciosa es lo mejor que te puede pasar en tu vida dice el evangelio un tipo tenía un campo y encontró una perla preciosa fue vendió todo lo que tenía para comprar el campo y quedarse con la perla casi es la misma parábola pero la cuenta Jesús de otra manera un mercader de perlas preciosas de perlas se encontró con una perla preciosa que hizo fue y vendió todas las que tenía para quedarse para quedarse solo con la perla preciosa porque es interesante pensar esto el día de la resurrección bueno que estamos hablando de la resurrección porque tú tienes muchas perlas tienes marido tienes mujer tienes hijos tienes cabeza tienes carrera tienes una profesión nada de eso es malo nada es una mugre perlas preciosas pero hay una más preciosa que todas las demás tendríamos que estar dispuestas a venderlas todas y cuidado que significa venderlas nadie te va a pedir que vendas a tu marido que dejes a tus hijos que hagas cosas raras nada raro nada lo que Dios ha unido no lo separe el hombre al contrario que lo quieras más significa nadie por encima de Dios nadie me quita a mi Dios por quedar bien con mi marido traiciono a mi Dios no nada en Europa ha pasado algo terrible ya habían encontrado la perla preciosa Europa es el continente de la iglesia Italia España Francia una iglesia en cada esquina la cantidad de santos que tienen ustedes nosotros tenemos dos San Juan Diego de recién nominación y un mártir que murió en la persecución con los japoneses en San Felipe de Jesús que lo mataron en Japón eso le pasa por andar de viaje pues el caso ustedes tienen una tonelada tonelada de santos Italia Francia Alemania vean lo que nos han leído hoy 700 monjes en Clini yo me comparo con San Bernardo y digo madre mía le llegaré al tobillo vaya personajes esos hicieron que desapareciera el cielo oscuro y salieron a iglesia fuertísima enorme con todos los problemas y pleitos y las injerencias de los reyes y la historia media la fe de los españoles que fueron a América que barbaridad dejar la comodidad de las universidades de la Europa que ya era pues una maravilla a caminar por el desierto a lacranes víboras dicen que cientos si no es que miles de sacerdotes españoles ni siquiera murieron evangelizando murieron picados mordidos asoleados y muertos de cansancio después los que asesinaron en los problemas de la conquista y bla 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 entonces Europa ya tenía la perla preciosa y saben lo que han hecho la han vendido y la han cambiado por otras cosas ustedes tenían el evangelio ahora el Corán hemos cambiado a Jesús por el budismo está interesantísimo eso de la reencarnación hemos cambiado teníamos la familia ahora las familias teníamos el pensamiento de Occidente que es la suma de Grecia Roma cristianismo los santos que barbaridad lo que fue Europa y ahora estamos engatusados con los lobbies ideologías otras culturas no se si les conté voy a una casa a bendecirla y cuando llego al comedor no hay última cena no vi un crucifijo no vi a la virgen de Guadalupe no vi el rosario este gigante que antes se colgaba en las casas no vi el sirio de la vigilia pascual no vi al santo de la familia nada llego al comedor no veo la última cena pero veo un Buda encima de la mesa digo y esto padre acabamos de regresar de Japón nos fue muy bien felicidades pero me puedes decir que hace el gordo pelón encima de la mesa en lugar de Jesús multiplicando panes y peces convirtiendo el agua en vino convirtiendo el pan y el vino en su cuerpo y su sangre nos hemos despojado de unos valores preciosos y se nos han metido las modas termino con una imagen que quiero que recuerden toda la vida sobre todo en sus momentos de dificultad y además ustedes son protagonistas de esta historia 1492 Cristóbal Colón sale de Génova viene a España agarra grupos de españolas la reina católica y bla 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 se embarca la niña la pinta y la santa maría y se van buscando futuro buscando comercio con la india etcétera etcétera todo el mundo sabe lo que pasó después de que llegó Colón la conquista más descubrimientos todo eso lo que nadie sabe es lo que pasó ocho días antes de que llegara Cristóbal Colón no sé si te lo han contado es muy sencillo llevaban un mes y algo de camino no llegaban a ninguna parte se acabó el agua dulce se acabó en la despensa los vegetales lo que había no había jitomates porque el tomate era de aquí ni patatas pero había cebollas había no sé lo que hubiera que estaban comiendo podían pescar podían pescar venga pescado todos los días dicen los historiadores que en un cierto momento Colón tuvo que poner cárceles en los tres barcos porque la gente comenzaba a motinarse y todos con cuchillo y peligrosísimos tres cárceles flotantes y él diciendo aguanten aguantenme yo sé que vamos a llegar a la tierra un día más un día más un día más cuando estaban a punto de tirar a Cristóbal Colón por la borda imagínate el tamaño del peligro si ya se había acabado el agua y la comida y todo si en ese momento decidieran regresar era un mes y algo para atrás ¿quién va a llegar vivo? tiremos a Colón y nos regresamos cuando estaban a punto de hacerlo se oyó un grito que debió ser espectacular tierra cambió todo abran las cárceles saquen a todo el mundo a festejar no hemos llegado pero ya la vi ¿cuánto nos queda de camino? cinco horas seis un día ese grito cambió el rumbo de la historia hubieran tirado a Colón y probablemente yo estaría ahorita encima de una pirámide sacándole el corazón a alguien tierra ese grito cambió la historia ¿por qué se lo cuento? porque hoy tenemos que subirnos todos al mástil mayor de nuestra alma no para gritar tierra cielo eternidad resurrección no hemos llegado no hemos llegado no hemos llegado pero ya llegamos ya lo vi ya se nos apareció la virgen hay milagros eucarísticos por todas partes que cantidad que cantidad de santos han dejado han dejado todo en su vida por la conciencia absoluta de la resurrección del cielo de la eternidad de Jesucristo no hemos llegado pero ya llegamos a mí me faltan 30 añitos si no es que me faltan 20 días no lo sé me faltan 30 añitos algunas de ustedes menos ya llegamos una persona que se sube al mástil mayor de su alma y grita cielo eternidad vida felicidad realización no se le amotinan las pasiones que cantidad de gente vive con las pasiones amotinadas la vida es divertirse la vida es lana dinero la vida es sexo la vida es droga la vida es libertinaje la vida es hacer mi voluntad Dios no existe aquí existe lo que puedo ver tocar hacer y disfrutar así vive el 60% de la humanidad aquí está pequeño grupito de los miles que hay que podemos hoy mismo subir al mástil mayor de nuestra alma y gritarnos cielo eternidad Dios vida resurrección pues bueno los dejo con estas ideas para que se vayan subiendo al mástil y le den gracias a Dios gracias Señor por haber mantenido en mí el don de la fe de la esperanza y del amor por la cual puedo estar de la fe WiFi ¡Gracias!